Que calidad la pasamos aquí con mi tía, verdad hermano? Ay dios, estuvo de maravilla, a mi me gusta venir mucho con él porque juego con mis primos y toda la onda ahí con él Si, también eres con ustedes, pero te puedo pedir un gran favor, de hermanos a hermanos No, tu tía tiene un gran favor si tu no... No me das un poquito de tiempo, lo que pasa es que allá delantito me está esperando mi novio y nos quedamos de veloj No, porque mi mamá nos va a regañar No, porque si me curies vos, nadie le va a decir No vamos a dilatar nada, vamos a platicar ¿Y si se lo va a enterar a mi mamá qué? Se va a enterar si le decís vos Pero mira cuánta gente está pasando, le puedo decir a mi mamá Que le digan, pero que no salga de tu boca Va, anda pues, pero ahí sí que... Solo un ratito, un ratito nomás Va, espérame él allá delantito, me está esperando Aquí en esta cosa te voy a esperar, anda Va, ahí me esperas ahí para no dilatar nada Ojalá que no se entere mi mamá, porque ahí sí nos va a cargar la fregada Puchica, esa mi novia se tuvo que tener a su hermano, todo seco igual que yo Ojalá que podamos hacer algo porque viene tu novio, tu hermano, vigilándola Mi amor, ya vine Mi amor, ¿y por qué traes a tu hermano? Lo que pasa es que si no traigo a mi hermano, mi mamá no me deja salir sola de la casa Pero ese patojo todo le va a chismosizar a su mamá Mire, yo le traje este hermoso corazón igual que usted, bonita a mí Ya viste mi amor de tu hermano, ya te está apurando ya y no hemos hecho pero ni nada Llegando, vení, si ya te quiere llevar ya, mira Espérate ahí, hombre Viste tu hermano, mi amor, como que te celas, miro yo ¿Y por qué me vas a celar y no es ni solo mi hermano, fe? Pero mira, te está apurando ya y llegando, vení, no hemos hecho pero ni nada Pero ni un beso me has dado y ya te está apurando Sí, mi amor, pero no puedo decir más porque no está apurando Y si me voy, si me salgo solito de mi casa, igual siempre me va a estar y va de llamar ¿Oye? Mi madre, me cae ese novio, mi hermana, yo no sé por qué, que le mira a ese güero El enano igual que ella Mi amor, ¿sabes qué? Y si nos vamos para allá, ve Así no nos mira tu hermano, que nos estemos besando Porque te veo que te está apurando, mi amor, vamos Sí, es cierto, vamos Aquí así no nos va a ver tu hermano Sí, es cierto, no nos va a estar disparando Aquí Estamos actuando ¿Y no pueden actuar aquí, fe? Mira ¿Qué puchito? No actuando estamos, fe, para acá ¿Pero por qué van para allá? Y no aquí estamos actuando, fe? Pues sí, para acá, para la actuación Y no aquí estamos actuando, ¿para qué se van a ir hasta allá? Puta, pero para que se vean real también vos para acá ¿Vos estás actuando o te lo estás agarrando de verdad? Pero hay que actuar lo real, Eduardo Porque si no, no se va a ver bien de igual manera ¿No vas que púlgate, pico? Como que no pueden actuar ahí, ve Pero aquí también se puede actuar también Para que se alargue más rápido y perdemos la actuación Sí, ¿qué está pasando? ¿La actuación? El Eduardo es enojado porque nos venimos para acá Está cerrando a la madre, ya Para allá se van, como que ahí no, ahí estaban actuando, pues ¿Pero acaso algo malo lo estamos haciendo, pues? ¿Pero hay buena toma? Sí, está buena la toma Sí, está buena la toma ¿Para la actuación? ¿Qué pulga o qué pulga o qué mosca te pico? La norma es bien que se iba detrás de él Y no, pues como dijo Sergio, estamos actuando, pues, vos No trabajando estamos, pues, dardos para la cara Si van a trabajar, trabajen bien porque ahí en ese pedazo No estamos trabajando bien para que se vea real también O para la sombra, venía que le te dé miedo al sol Allá ni sol había también, no miras que está nublado, pues Allí estaba parado, pues, que ahí entra el sol todavía Si usted hubiera hecho desesperar allá, a ver ¿Eres el plan, pues, de la actuación, pues? ¿O la norma es su novia? ¿La norma es su novia? La norma es su novia Si fuera yo, ¿de qué rato lo hubiera dicho? Mientras no, no Yo mero que para el cañal se la llevamos Y una cañal esa, pues Pero si hubiera agarrado para... Para la gente también, pues, no podemos hacer nada también Pero si hubiera agarrado para el cañal, pues, era mejor la actuación ya vos Pues sí Usted hubiera hecho, digamos, hasta doña Cristina hubiéramos ocupado ahí Porque, digamos, que él hubiera llegado, se hubiera ido a decirle a su mamá Que su hermano está metido con... Ajá Que se le busca al lado la operación ¿La norma es su novia, pero él está celando? ¿O es algo tuyo de la norma, Eduardo? ¿Para qué la está celando? Bien, son obvios ¿Y vos que estabas, acaso, detrás de mí andas, pues? ¿Vos no andas detrás de mí? Pero mira, porque ese novia también Es que a vos te gustaba, me Es algo bueno ¿Ya está montada la norma para que te pongas así algo celoso, pues? Sí Toma, está bueno, pues Nosotros actuando estamos, no estamos haciendo nada mal Ya ves que si no lo hacemos bien también nos regaña Que o repetimos otra vez la toma Pero vaya de novia, estamos actuando por mucha ¿Para qué se tienen que venir para acá? Pero para que se vea real, Eduardo, no miras, pues Pero como dijo la Manuela igual Vos ahí tú eras que era sorprendido Hubieras ido corriendo a avisarle a mi mamá Ya es otra toma Tenía que ir hasta allá de su mamá a decirle Ya porque nos venimos aquí en el cañano Bueno, en verdad ser que vamos a hacerlo ahí O tal vez pensó Eduardo en lo que él se iba A ver qué chingos iban a hacer ahí Se iban a besar Siempre vos no sabe nada de Eduardo Tal vez se iban a ir hasta allá y pongamos como a ley En la actuación se pone pausa Los iba a dejar yo a solos allá y se iban a venir para acá Ahí se iban a besar ¿Pero cuál es el problema? Si se hubieran quedado tan bien No hay ningún pedo No creo que es lo que les gusta Yo sé lo que hago conmigo Con mi persona Hay veces siempre nos ha tocado quedarnos solos a veces Y no solo porque nos dejaron solo a ver qué chingados vamos a hacer Aprovechar a Nantes No, aquí no se aprovecha de nada Mira ahorita regresa la actuación ya Como en caso que no se puede volver a repetir pues Pero estamos perdiendo tiempo Aquí no Bueno yo no se ni droga mucha Ahorita ya perdió esta actuación ya Y volver a hacerla ¿Vos? ¿Quién la perdió? ¿Vos la perdiste? Yo perdí la actuación y vos vas a perder esa ¿Y vos qué chingos? Vos se va a poner la actuación Vos se va a poner la actuación ¿Vos se va a poner la actuación? ¿No es de la actuación? ¿Y qué? Si quieres te lo pago Págaselo a Yoba porque lo compró ¿Cuántas Yoba? Quince manas ¿Ya viste? Tantos pesos Tantos pesos Pero lo voy a ir a comprar a usted y lo trae ¿Pero dónde vas a comprar esa? ¿Qué te recibiste? ¿Recibiste esa manas? ¿Yo compré esa babosada para la actuación vos? Sí Ya porque lo tenía a la mano Él pensaba que iba acariciándolo Estaba yo solo porque no se quería romper en el suelo Mira que gran hoyo lo hiciste a vos ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿No se arregla ya? Si nosotros actuando estamos no se preocupes con el celoso No le hubieras dicho a Yoba Mejor yo voy a actuar con la norma Si yo actúo con quien me dice No voy a actuar yo a mi gusto con quien quiere actuar Media vez con mi hijo Eri Mira vos vas a grabar con él Lo que pasa Yo desde un principio dije desde que rato Ya llevo como un mes trabajando más de un mes Y no he tenido ningún problema Yo no sé por qué es el saber que se trae entre ustedes también en la actuación Aquí solo se está actuando De lo que ustedes hacen a mi no me importa pero nada Ni lo que hace mi hermana Ella es que me hace mi hermana Mire que hace su vida Yo no voy a estar hueliendo de los pedos a ella Nada que ver su pedo de ella Yo vivo mi vida La norma tiene su edad también Ya es mayor de edad ya Si Si sabe lo que hace Yo sé si meto las patas o no Yo sé lo que hago En esta tiene que meter las patas simplemente Para respetarlo Si obviamente Pero por qué te metiste ese Eduardo Como que a fregar el Si O aparte también cuando yo me vine a topar aquí con cerca Aparte que ni un solo hubiera besar ahí Ahí si Igual tampoco tienes derecho Mejor si se vengan porque yo eso quiero Que salga una actuación real Digamos que la Manuela sea algo Yo la beso Pero Si vos lo besas Este es tu problema Ya Pues si ya sé Pero no es para que se ponga celoso este Pero igual si lo hubiera besado o no lo hubiera besado No tiene por qué enojarse No es nada mío Somos no hay más compañero de trabajo no más Pero por qué la estás celando entonces Ya vio Que culpa tengo porque puch Cuando estás celando Si claro lo miro todos los días pero como compañero de trabajo Al ahí tengo que verle la cara todos los días Mismo canal mismo grupo somos Pero 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 vos Eduardo sos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez le gusta ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿O qué? ¿Te tiro la onda el mensaje? Si quiera muestra mi teléfono ya no hay un mensaje que tengo con él Vamos a mostrar ¿Todo él los borra? Pues sí ¿Uno nunca sabe? Yo no borro nada ¿Cierto? ¿Ya vio? Enseñalo para que se le da Está chingando Mira da dos risas a la que dice que no tiene mensaje Sí Y eso es cierto Yo los borro Ahí está en su teléfono el que muestre su teléfono Tal vez él también los borra Enseñale el chat de Eduardo y el chat de Sergio Si son algo o algo así para que no se peleen ¿Entonces vamos a mostrar sus chats de Sergio? ¿Para qué vamos a mostrar sus chats de él? Ni el número de la norma tiene ¡Pajer! ¡Pajer! Es que la cuestión no es de Sergio sino que es la de Eduardo Y aquí muchachos vamos a... Aquí la fregada que ya lo arruinó la actuación ya ¿Y qué se va a hacer ahorita? ¿Se vuelve a arrepentir y qué? Para que lo vuelves a arruinar otra vez ¿Y el globo? Mira Ya sé Ahora solamente que corte un manujo de Zacate Y que Zacate le pongan la mano y se lo regalan ¿Qué culpa tenía el globo también? ¿Qué culpa tenía el globo también? Lo vamos a hacer en el cuerpo Para que salga la actuación ¿Qué va a salir así con tus grandes celos que andás encima? Esto es la primera cagada Ya está empezando esa mierda Ya empezó otra vez a botar Lo que debían de... Oye, váltelo para tu casa ¿Qué junta el juego con esto? ¿Es que no te arruinó su juego? Mira cómo lo estigues aquí y te arruinó No te arruinó Gracias.